Amor Se escribe con llanto en el diario amargo de mi desencanto Amor que sembraste un día rosas de esperanza en el alma mía Amor que llegaste riendo Amor que te vas llorando Allí de dicha cantando Hoy sin ilusiones con mi tristeza muriendo Tu querer fue un cariño como de santo Tibia luz en las noches de mi extravío Te adoré y a pesar de quererte tanto Hoy me has enseñado que amor se escribe con llanto Amor Amor Se escribe con llanto en el diario amargo de mi desencanto Amor Amor Que sembraste un día Rosas de esperanza en el alma mía Amor 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 En las noches de mi extravío, te adoré y a pesar de quererte tanto, hoy me has enseñado que amor se escribe con llanto. ¡Gracias! 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 Mira cómo ando, mujer, oro tú que eres. Me traes hecho un desgraciado sin fe y sin valor. Mira cómo ando, mi bien, borracho y apasionado, no más por tu amor. Tú, solo tú, has llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Tú, solo tú, eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación. Solo tu sombra fatal, sombra del mar, me sigues por donde quiera con obstinación. Y por quererte olvidar, me tiro a la borrachera y a la perdición. Tú, solo tú, has llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Tú, solo tú, eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación. ¡Gracias! 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 Si ya te dio otoños, también mis inviernos Todos mis veranos y mis primaveras, ¿qué quieres? Mil veces te he dicho que no tengo nada Solo tengo un Dios y un poco de vida Pero si la quieres también te la doy Y después de todo, y después de Dios Ya no tengo nada, de nada, de nada, todo se acabó Mil veces te he dicho que no tengo nada Solo tengo un Dios y un poco de vida Ay, pero si la quieres también te la doy Y después de todo, y después de Dios Ya no tengo nada, de nada, de nada, todo se acabó ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Yo sé que sin ti te la doy Que es imposible que me quieras Que tu amor para mí fue pasajero Y que cambias tus besos por dinero Envenenando así mi corazón No creas que tus infanías de perjura Inciten tal rencor para olvidarte Te quiero mucho más En vez de odiarte Y tu castigo se lo dejo Adiós Te quiero mucho más En vez de odiarte Y tu castigo se lo dejo Adiós